Bueno, pues vamos a empezar nuestra junta. Solamente que, Claudia, te veo un poco distraída. ¿Estás con nosotros? ¿Qué pasa? Sí, yo lo estaba tratando de decidir y voy a participar en el censo. ¿Por qué? ¿Qué lo hacemos? Yo te recomendaría que lo hicieras. Es muy fácil y rápido. Son solamente nueve preguntas. Y esas nueve preguntas nos ayudarían a nuestra comunidad por los próximos diez años. Toma el censo, es seguro. Solo usan la información para el corteo. Nunca comparten esa información con nadie más. Sí, tómalo. Tus respuestas se usarán para que determinen a dónde billones de dólares de fondos públicos se irán, incluida nuestra comunidad. Es muy importante. Guau, no sabía todo eso. Empiecen sin mí. Voy a tomar el censo. Pero no te tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!